Radio UDEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto Bueno, de nueva cuenta estamos en otro programa más de Economía de las Ideas Radio UDEM 90.5 y como es costumbre, como lo hacemos en otros programas agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de estos breves programas, siempre invitando al pensamiento crítico a la razón, al análisis, al debate y a la crítica constructiva al respecto Bueno, en otros programas hemos hablado muy interesantemente de las aportaciones de Richard Dawkins al respecto y para el tema de hoy me gustaría hablar del programa que el propio Richard Dawkins ha realizado en relación a los enemigos de la razón y me gustaría apuntar en este punto que es increíble o me resulta increíble a mí en lo particular que los medios de comunicación especialmente a veces a los que estamos expuestos impresos televisivos el internet y algunos otros programas tratan de difundir constantemente temas de poco cariz científico de poco método científico y prácticamente la ciencia está olvidada o escondida en un cajón tristemente a todos nosotros nos interesa más las noticias de política las noticias de espectáculos y frándula nos importa más la parte policiaca nos importa más a veces la parte lúdica que no tiene nada de malo pero no en exceso y a veces la parte cultural es leída muy poco es vista muy poco y la parte científica es prácticamente nula y bueno en este sentido también me ha sorprendido yo vengo de dos personas que son médicos mi madre y mi padre son doctores uno es neurocirujano y mi madre es endocrinóloga y a veces me sorprende que en este mundo estamos luchando constantemente razón contra superstición y a veces razón contra emoción y en la parte del sistema de salud recurrimos a veces a prácticas que no tienen el comprobante o el método científico que las avale y aún así estamos pensando que por medio de ellas o haciendo una especie de rituales podemos curarnos y bueno recordando también que el propio Steve Jobs pues perdió tal vez tiempo muy importante en recurrir a medicina no tradicional antes de tratar su cáncer y bueno en este tema de los enemigos de la razón y el sistema irracional de salud nos dice Richard Dawkins que existe un mundo invisible de microorganismos además del que podemos ver pues a simple vista y más o menos 100 años atrás este mundo fue descubierto por la ciencia y fue un gran avance pues para la humanidad y bueno la medicina científica nos mostró como los gérmenes pues causaban enfermedades entonces pasamos a lavarnos las manos esterilizar las cosas crear vacunas antibióticos y drogas o medicinas que realmente funcionaban entonces la expectativa de vida aumentó y obviamente nuestra calidad de vida también mejoró pero curiosamente como lo estábamos comentando como lo decimos hay una guerra declarada contra la razón nos dice el propio Richard Dawkins es decir la ciencia es tratada con recelo y la medicina está siendo desafiada por la creencia irracional ¿a qué se refiere? pues bueno por ejemplo nos dice que los británicos gastan una gran cantidad de millones de libras al año en pues medicina o que no es no está probada con el método científico supersticiones o rituales que piensan que les pueden funcionar pero que realmente no están apegados o comprobados por el método científico o por la ciencia o sea dice el profesor Richard Dawkins y cualquier remedio es probado bajo condiciones científicas rigurosamente controladas y este probará ser efectivo entonces dejará de ser alternativo y se convertirá se transformará en medicina entonces nos dice el profesor Dawkins la llamada medicina alternativa o no fue probada o no ha sido probada o falló en todas las pruebas del método científico por lo tanto no ha entrado a ser medicina como tal y bueno recientemente también recuerdo como a veces mis padres platiquen que cuando llegan pacientes a consulta a veces les dicen bueno es que mi tío me dijo un remedio casero bueno es que mi prima sabe sobre algunas piedras que pueden cambiar medicina cuántica o cosas de ese estilo y recuerdo que mis padres también comentan bueno es muy sencillo verdad si usted quiere carne va a la carnicería a comprarla si usted quiere un libro va a la librería a comprarla si usted quiere un coche va a la tienda de coches adquirirlo si quiere un masaje va a la tienda de masaje a que le den un masaje pero si usted se quiere aliviar y viene aquí conmigo pues le pido nada más que continúe este tratamiento antes de desecharlo dejarlo a un lado porque va a tener resistencia después a los antibióticos y pues no se va a usted a curar por estar tratando con medicina que no está probada como tal pero bueno volviendo al punto con Richard Dawkins lo que nos dice es que él lo que trata es que pues comprobar que la medicina científica ya probada y aprobada está bajo ataque es decir bajo la creencia irracional de que a veces la superstición o alguna otro tipo de pues medicina o más bien pseudo medicina puede curarnos o puede ayudarnos a estar mejor entonces es ahí que radica el sistema irracional de salud en ese sentido bueno hay muchas terapias que permiten o creen que si usted entra en una especie de meditación profunda puede usted cambiar el ADN en su cuerpo lo cual resulta pues muy irrisorio y sin ninguna base científica pero a veces pues en ese sentido vemos también como la gente recurre como lo hemos dicho a charlatanes contraje y a veces deja que los propios expertos que aunque vengan con guaraches sean desechados entonces nos dejamos deslumbrar por alguien que realmente no tiene las credenciales suficientes para solucionar el problema y pensamos que a veces por recurrir a algo que no conocemos y algo con excentricidad puede llegar a curarlos por ejemplo nos habla de una curandera en Inglaterra que por 140 libras dice curar a aquellos pacientes con cáncer terminal con una mezcla de meditación cura espiritual y tocando canciones grabadas lo cual resulta increíblemente ilógico al respecto incluso ella dice que puede alterar la estructura del ADN esto resulta completamente ilógico de pensarse siquiera pero bueno dice estas ideas no son extrañas en la irracionalidad de la medicina alternativa de hecho es un lugar común por ejemplo muchas teorías irracionales están pues impregnándose en esta cultura están avanzando con gran fuerza y generan mucho dinero entonces ¿de dónde vino todo esto? bueno este todo esto nos habla de que hoy las terapias alternativas están convirtiéndose rápidamente en la medicina principal implícitamente colocando dudas increíblemente sobre la medicina científica ¿a qué nos referimos con esto? bueno las investigaciones muestran que un tercio de nosotros gasta increíblemente hablando del caso de Inglaterra billones de libras por año o millones de millones de libras por año en este tipo de terapia oscura practicar ya sea con cánticos ángeles piedras meditación pero que no está comprobada con el rigor científico y bueno lo que busca Richard Dawkins es el gran desafío de entender por qué la gente recurre entonces a la medicina que no está aprobada bajo el método científico y utiliza esa medicina alternativa y bueno en este sentido o en este tenor las aportaciones de este gran investigador como lo es Richard Dawkins lo han llevado a señalar que es una guerra declarada entonces contra la razón y en este sentido la medicina está en ataque por ejemplo curiosamente el mundo actual en 1998 una investigación sugería que 12 niños contrajeron autismo de una vacuna del gobierno y esto motivó a que centenares de miles de padres boicotearan las campañas de vacunación y dijeran entonces que la vacunación era peligrosa para los niños incluso una simple insinuación de que el gobierno y las autoridades de salud pues estaban conspirando para condenar la población entera al autismo llevó a que más o menos una quinta parte de los niños se quedaran completamente desprotegidos contra enfermedades como la rubiola paperas sarampión enfermedades con complicaciones tales como daños al cerebro y sordera entonces increíblemente las personas creyeron que era una especie de campaña del gobierno en contra de los hijos de estas personas y evitaron entonces a que no se vacunaran pero bueno se alertó también por parte de los científicos a los padres para decirles bueno vacunen a sus hijos contra estas enfermedades sarampión rubela paperas tan inmediatamente cuando sea posible evitan eviten por favor que se enfermen y bueno empezaron a ocurrir muertes por ejemplo de sarampión que no se habían presentado en 14 años por ejemplo y es aquí un buen ejemplo del peligro de que se subvalore las evidencias científicas entonces donde ahora donde había razón ahora tristemente existe confusión como dice el doctor Michael Fitzpatrick investigador médico y nos dice una de las cosas impresionantes es como esa era del miedo fue generando o transformando a partir de insinuaciones completamente no científicas a la población a tomar un curso de acción totalmente diferente es increíblemente que entonces hayan optado las personas por no vacunar a sus hijos y ponerlos en riesgo de encontrar una enfermedad que les podía causar un problema mayor a futuro y bueno de hecho se dice que en estos días las personas están menos esclarecidas en cuanto a las enfermedades de las cuales los niños están protegidos solo hay una generación o dos de las personas que poseen cierto conocimiento sobre las enfermedades sobre sus padecimientos sobre su control y es increíble que digan bueno no se vacunen y así van a estar mejor que protegiéndose ante las posibles enfermedades que como lo hemos visto o lo han presentado en otros estudios científicos mientras más personas se vacunen contra algo protegerán incluso a aquellas personas que no están vacunadas contra la enfermedad es decir de manera de probabilidad es mejor mientras un mayor número de personas estén vacunadas protegerán entonces incluso a aquellas personas que no están vacunadas es una especie de barrera que se incorpora o se protege entonces es una paradoja entonces del siglo XXI tenemos una ansiedad exacerbada en relación a nuestra salud y nos adherimos increíblemente a remedios no científicos precisamente porque la medicina científica hizo nuestras vidas más largas y saludables y la dejamos a un lado se nos olvida que el gran cambio entonces fue la medicina como tal para aumentar la calidad de vida y la cantidad de vida o la esperanza de vida entonces existe un miedo esparcido por los periódicos como decíamos que a veces los medios de comunicación no tienen el rigor científico para la transmisión de sus notas que exageran los riesgos de la medicina científica y entonces creando o contrastando contra la cobertura positiva de las terapias alternativas y es así como la gente entonces recurre a terapias alternativas en lugar de requerir la medicina tradicional o la medicina que ya ha sido probada y bueno increíblemente en otros temas se dice uno dice también el propio Richard Dawkins los periodistas buscan constantemente estar cuestionando a políticos a gobernadores a empresarios acerca de algo sobre las tasas de interés sobre la política económica pero tal parece que la medicina alternativa está siendo inmune a esas preguntas de los periodistas a ser cuestionada como tal y permite que siga avanzando entonces también nos dice bueno no es casual que constantemente veamos ferias de medicina alternativa en donde las personas pues aseguran o claman que ellos son responsables con terapias magnéticas con medicina cuántica energía psíquica con ángeles con rocas con meditación con cánticos curan con ángeles guías y que pueden realmente aliviar a una persona incluso cuando está con un padecimiento terminal y bueno también podemos entender que a veces tal vez las personas en esa búsqueda de curarse o de aliviarse pues tratan de también acercarse a cualquier tipo de medicina que les pueda pues bueno tal vez solucionar su problema en esa desesperación de no lograr encontrar realmente una cura a su padecimiento pero bueno insistimos realmente la medicina como tal pues es la que debe ser la primera guía para aliviar cualquier padecimiento médico y bueno en este tenor todos nosotros en cierto punto de nuestras vidas hemos requerido la atención directa o indirecta de un doctor en medicina ¿verdad? quien valiéndose pues de sus estudios de sus investigaciones de su experiencia así como de exámenes que se nos practiquen pues buscan determinar con certeza nuestro padecimiento con el fin de elaborar pues un traje a la medida de tratamiento para que nuestra recompensación sea de la mejor manera y la más rápido posible incluso recientemente aludiendo también a lo que nos dice Richard Dawkins se ha analizado el universo microbiano pues a pesar de todos los adelantos médicos y del caudal de información sobre ciertas enfermedades el intercambio de experiencias en congresos con otros colegas también además de toda la tecnología que auxilia al diagnóstico de estos juradores de hipócrates o médicos pues muchas veces también es bueno aceptarlo que la lucha contra la muerte tratando de evitar pues que el caronte haga su trabajo en los transporte a una última morada se torna complicada para los médicos y obviamente para el paciente y es ahí donde tal vez pues se escurren estos pacientes a la medicina alternativa pues la enfermedad resulta ser más difícil de erradicar que lo pronosticado para mantenernos con calidad de vida en este planeta y bueno debo de decir también yo no soy un experto en ciencia médica y mucho menos en la aplicación de la misma pero al leer ciertos artículos científicos pues podría abrir nuevas puertas hacia la estrategia en cuanto a realizar un diagnóstico tal vez más acertado en cuanto a los padecimientos y enfermedades que nos aquejan conforme nos vamos acercando a volver a convertirnos en polvos de estrella como nos dice Carl Sagan en este sentido pero bueno es increíble en este sentido la deformación también del lenguaje científico como nos dice el propio Richard Dawkins y que trae consigo sistemas de creencia totalmente no científicos a los cuales nos estamos apegando y a los cuales pensamos que podemos curarlos incluso estamos pasándonos a la edad media con los curanderos quien a veces nos podían decir que podían quitar esos espíritus demoníacos con poderes mágicos y realmente lo que se estaban enfrentando era una enfermedad y no podían realmente curar al paciente bueno increíblemente en este siglo con este en esta época se vuelven estos agujeros negros por llamarlos así como lo dice Richard Dawkins y por encima de todo está proliferando entonces la medicina alternativa sobre la medicina tradicional sobre lo que yo está probado y nos hablan de que la teoría cuántica sobre el comportamiento anómalo de la luz y de los átomos es increíblemente difícil de comprender y de controlar también pues se nos dice que a través de esta física cuántica se puede trabajar con una medicina cuántica y a través de eso curar a las personas incluso hay personas que claman que las enfermedades pueden ser causadas o curadas por un cambio de conciencia entonces esto resulta increíblemente ilógico como hemos dicho es decir a veces gente dice bueno si usted cree en la roca usted automáticamente cree en Dios y bueno haciendo una serie de hechicería por así decirlo pretenden curarnos de nuestros padecimientos pero bueno en este sentido imagino que en un futuro no muy lejano dentro de la relación médico-paciente los galenos aparte de solicitar exámenes tradicionales de sangre como biometriomática perfil bioquímico entre otros pues también recurrirán a solicitar un examen de nuestro universo microbiano con el fin no solamente de recetar para los genes sino para los de los millones de microbios que viven en aparente simbiosis en nuestro cuerpo incluso por ejemplo en un escrito de Richard Conniff titulado The Body Eclectic y publicado en la revista Smithsonian se nos comenta que si bien nosotros poseemos alrededor de 21.000 genes que nos definen por otro lado contamos con residentes microbianos con un aproximado de 8 millones de genes que también colaboran en el mantenimiento y en el buen funcionamiento de nuestro organismo entonces a veces más que creer en esa medicina alternativa debemos de analizar todavía más a profundo de forma más profunda nuestro cuerpo especialmente ese universo microbiano que tenemos ahí en lugar de recorrer a prácticas que no están bien documentadas que realmente no están funcionando pero bueno volviendo a esto hablando de la cantidad de huéspedes o polizones que cohabitan nuestro cuerpo tenemos que de acuerdo a Conniff hay más de mil especies de microbios en nuestra boca al igual que otras 150 especies en las orejas y 440 en el antebrazo por así decirlo entonces contamos con un gran universo de microbios incluso han llegado a contar alrededor de 10.000 especies diferentes de microbios en cada uno de nosotros y de ahí que hay que analizar más el aspecto biológico científico de la medicina y no recurrir a aspectos psíquicos o aspectos que totalmente son falsos y no nos hacen nada más perder el tiempo en cuanto a acercarnos a una terapia que realmente funciona y bueno volviendo a esto también sabemos que los microbios en nuestro ecosistema son en su mayoría benéficos pues nos ayudan a digerir la comida fortalecer nuestro sistema inmune y protegernos de patógenos peligrosos y aunado a esto las investigaciones han revelado como dice también Richard Cuniff que ciertos cambios en nuestro universo microbiano se encuentran ligados a diferentes padecimientos problemáticos de la actualidad como las alergias la diabetes el síndrome de intestino irritable hasta incluso problemas psicológicos o psiquiátricos como la depresión y escrisofrenia por increíble que parezca entonces la ciencia nos abre otra vez una respuesta a ofrecernos lo que realmente está sucediendo en nuestro cuerpo y no lo que se nos dice con charlatanes profesionales pero bueno incluso se alega que propias epidemias que están llegando en la actualidad pues han sido creadas por la propia por la propia ciencia lo cual también no hay evidencia al respecto bueno la profesión de homeópata nos dice Richard Dawkins volviendo aquí no es reclamentada por el gobierno y pues usted puede declararse un homeópata mismo sin cualquier calificación entrenamiento o estudios científicos por así basta por ejemplo de servir una solución de agua y trabajar en este sentido pero bueno volviendo a la parte del universo microbiano otros datos interesantes ofrecidos por Conic nos dicen que por ejemplo los niños de 6 meses de edad que son expuestos a antibióticos tienen 22% de probabilidad de presentar sobrepeso en comparación a otros sin exposición a los antibióticos durante ese tiempo de vida y aquí los estudios señalan que los medicamentos eliminan estos antibióticos eliminan la flora microbiana importante en el sistema de estos jóvenes entonces una vez más podemos estar hablando constantemente de esto en relación a que la medicina como tal está probada ha sido funcional cura realmente y que los remedios que no están justificados científicamente solamente trabajan con el efecto placebo y en este sentido hemos hemos hablado también este efecto placebo de lo que cómo funciona y que realmente nos confunde a la hora de ver si una terapia o no está funcionando pero la parte médica siempre va a tener esa fortaleza del método científico para abrir las puertas en cuanto a la solución de la problemática de nuestra enfermedad por ejemplo por ejemplo experimentos en ratones se ha encontrado que la carencia de microbios esenciales en el tracto intestinal en los primeros años de vida conduce a perturbaciones en el sistema nervioso central y ciertas alteraciones en los niveles de serotonina en el cerebro adulto y algunos investigadores piensan que lo mismo puede suceder en los humanos según el propio Kohn entonces no son ángeles no son chakras no son cánticos no son meditaciones no son cambios de conciencia no son cambios del ADN por meditación simplemente es ciencia pura ciencia real que está funcionando y que eso es a lo que debemos de apegarnos entonces curiosamente hay una una fortaleza de la medicina no tradicional en que cuando a veces la propia medicina pues en su andar o encontrar las respuestas tarda un poco en ofrecer la solución es que los pacientes se desesperan y acuden a algo que realmente no les va a funcionar sino nada más hacer perder el tiempo y bueno existen muchos ejemplos pero al final de cuentas como lo hemos dicho somos un superorganismo contando con un ecosistema de células humanas y microbianas donde las segundas superan a las primeras en 10 a 1 y por ello la importancia de que en un futuro se tome en cuenta también dentro de la medicina el universo microbiano con el fin de diagnosticar mejor cierto padecimiento y además cabe señalar que cada uno de nosotros cuenta con diferente composición de microbios en una especie de huella microbiana misma que puede servir para identificarnos y analizar nuestra salud o nuestra enfermedad al respecto y bueno estamos ya llegando al final de este programa hablando sobre lo que pasa en la medicina sobre lo que pasa con la medicina alternativa que está tomando mucha fuerza está atacando a la medicina real y hablábamos de que todo aquello que es medicina alternativa pues si no ha sido a veces es que no ha sido probado bajo el rigor científico o ha fallado todas las pruebas de rigor científico y por lo cual sigue siendo medicina alternativa y bueno también tenemos que aceptar que aquella medicina alternativa que es probada con el rigor científico como tal y pasa todas las pruebas en todas las veces que se le hagan las mismas entonces dejará de ser medicina alternativa y se convertirá entonces en medicina como tal pero el problema es que también a veces cuando no terminamos un tratamiento médico tomándonos la cantidad de antibióticos que nos dicen la cantidad de pastillas que se nos dan pues curiosamente lo que vamos a hacer es hacer una resistencia al medicamento la enfermedad va a continuar con nosotros y ahora va a ser más difícil erradicar esa enfermedad con nosotros y también se complica aunado esto es que dejemos el tratamiento médico como tal y recurramos entonces a las charlatanerías con medicina alternativa o con pseudomedicina que nada más nos van a hacer perder tiempo valioso para buscar nuestra cura como tal y por ejemplo para terminar el costo el costo es amplio y grave en cuanto al aparato médico o de salud médico o de salud médica en todos los países el que dejemos la medicina tradicional la medicina probada por remedios que no van a funcionarnos creando esa resistencia a antibióticos y obviamente un gasto mayor para radicar la enfermedad al igual como el evitar vacunarnos que también conlleva que nos enfermemos de padecimientos que ya han sido erradicados que incluso nos van a causar la muerte y que dejemos desprotegida a la población pues ya sabemos que mientras más personas estén vacunadas esas personas vacunadas van a proteger incluso aquellas personas que no se vacunan bueno este fue un programa más de economía de las ideas les agradezco el haberme escuchado les recuerdo que también todos estos programas pueden verlos o escucharlos en economía de las ideas punto mx donde un servidor tiene todas estas colaboraciones y algunos escritos que hemos hecho también al respecto muchas gracias y nos vemos en la siguiente Radio Odem presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto